¡Vivisa! ¡Vivisa! La lucha y la mirada Se dio a puerta al paraíso Al día de besos somos En el centro de la tierra Sé que canta mi alegría Hoy mi perro ya me duele Olvida la cárcel en fiesta Por tu leí y no soy conmigo Olvida la cárcel en fiesta Por tu leí y no soy conmigo Olvida la cárcel en fiesta Por tu leí y no soy conmigo Mi corazón se vio contigo Reconozco que no veo Me cambió el carácel en fiesta Producido a mi amor Me pudiera hacer la cárcel Para instarle a todo el mundo Que en mi vida en primavera Que me hicieron una pintura Y conmigo Para instarle a la cárcel en fiesta O monitored la cárcel en la fiesta En el centro de la tierra En el centro de la tierra Y conmigo Tus ladías Porque en la tierra En el centro de la tierra En el centro de la tierra Y conmigo Copi巴 Música ¡Gracias! 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 Pisas! ¡Gracias! ¡Gracias!